Muy buenas noches, complacido de estar aquí con ustedes hoy, la dirección de Cátedras Libres de la Universidad Centro-Occidental Lizando Dorado y la Cátedra Libre Lizando Dorado de la UCLA, le dan la más cordial bienvenida a esta actividad que estamos desarrollando el día de hoy con motivo del 165 aniversario del natalicio de don Lizando Dorado. Vamos a contar el día de hoy con la presencia de un invitado especial, el doctor Jorge Bracho, profesor en ciencias sociales, mención historia, fue honrosamente maestro de escuela algunos años para después hacer una maestría en enseñanza de la historia, cursó un doctorado en cultura y artes, fue investigador de la Fundación Celar, docente e investigador también del Pedagógico de Caracas durante 23 años, donde fue jefe del Departamento de Geografía e Historia, coordinó la maestría de enseñanza de historia y fue director del Centro de Investigaciones Mario Briceño Iragorri, también fue director de la revista Tiempo y Espacio y fue miembro del Consejo de Redacción de la revista de historia Tierra Firme. Por muchos años, 23 años, estuvo el Pedagógico de Caracas y posteriormente pasó, después de su jubilación, a ser docente e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, precisamente en su doctorado en historia del año 2014. Lleva una serie de líneas de investigación, como lo es la historia cultural, la historia social, las mentalidades, las representaciones, la historiografía, la historia de América Latina, las teorías políticas y también ha incursionado en otros temas como la gerencia educativa y la gestión empresarial. Vamos a tener una conversación bien grata con este ilustre historiador desde la capital de la República para hablar un poco acerca de nuestro epónimo, don Lisaldo Dorado, hoy, precisamente 19 de septiembre, en su 165 aniversario del natalicio. Vamos a hacer la conexión para... Hola, Naudi. Muy buenas noches, doctor Bracho. ¿Cómo le ha ido? Un placer saludarle. Igual, hermano. Gracias. Usted conseguió un currículo por ahí, porque yo no te dije ese currículo. No, bueno, es parte de la tarea, ¿no? Que hay que hacer para honrarles la presencia de hoy en día, porque uno, como se lo dije en el privado, por aquí, por estos lados de la República, hablamos de que usted es uno de los taparos de la historia, ¿no? Y por eso lo invitamos para conversar hoy con usted acerca de Lisando Dorado. Estamos viendo aquí, no tenemos la pantalla compartida, parece que se le cayó la señal al doctor. Ya vamos a esperar. Yo estoy aquí, yo no te veo, pero no te veo a ti. Ah, igual estoy yo. Me veo yo, pero no lo veo a él. No, mira, a mí me pasó así ayer. Yo grabé y después que hice un en vivo, vio perfecto. Salió, pero yo me veía, pero yo no te veo a ti y tú no me ves a mí. Entonces, bueno, no sé qué, pero me imagino que los que están allí, por ejemplo, Taina se unió, que es una brasileña, amiga. Hola, Taina. Me imagino que ella lo está viendo, está viendo las dos pantallas. Sí, ya vamos a verificar también, a ver si se ven las dos pantallas en personas que tenemos aquí cercanas. Sí, por más de decirle que es un placer grandísimo, a usted lo antecede grandes cosas, grandes informaciones. Hemos leído alguno de sus trabajos. Nos quedó grabado algo que leímos por ahí, que es una de las categorías que usted maneja, que es estudiar qué nación es la que nos queda. Y yo creo que esa es una de las motivaciones para tenerlo aquí. Así es, claro, así es. Ese fue un trabajo, eso fue un resumen de mi trabajo de ascenso para titular. Ok. Y bueno, mi trabajo de tesis doctoral, cuando hice la verdad. Porque a mí eso me ha apasionado mucho, desde hace muchos años me ha apasionado el tema de la nación. Ok. Y llegué allí por la cuestión de la enseñanza de la historia, porque tenía conexión. Yo decía, bueno, el historiador debe buscar las totalidades, eso lo construye el historiador. Y busqué esas variantes, por ejemplo, por qué se han privilegiado algunos temas. Exacto. Hay unos enfoques dentro de la enseñanza de la historia, y eso tiene que ver indudablemente con la imaginación de la nación. Ese es el término que he enviado. Por supuesto. Y es un tema muy a propósito, porque justamente cuando hablamos de Lizando Alvarado, nosotros desde aquí de la Cátedra Libre de la UCLA siempre hemos estado esgrimiendo el hecho de que personajes como Lizando Alvarado, y hay muchos personajes y héroes civiles, nos sirven hoy en día para esa reconstrucción de la nación y esos pedazos que nos quedan de la nación, poder ensamblarlo en función de utilizar paradigmas en la obra y el pensamiento de personajes importantes, civiles, que hay muchos, pero en este caso Lizando Alvarado, ¿no? Claro, entre otros. Entre otros. Claro, porque nos hemos acostumbrado... Dígame esto. Lo que sucede es, claro, hay entre ellos, porque a Lizandro Alvarado lo consideran positivista. Y yo debo decir antes de que comenzara a hablar todo esto, que cuando yo estudié, y no era solamente en el Pedagógico de Caracas, sino que se condenaba a los positivistas, y no se leían, si acaso en alguna, alguno de ellos era Laureano Vallenilla-Lanz. Pero los demás, incluso el caso de Hilford Tull, que fue muy amigo de Lizandro Alvarado, por cierto. Tampoco. O sea, bueno, había como una... Y todavía existe eso. O sea, hay una... No sé si ustedes se han detenido a revisar lo que llaman la colección Bicentenario, en el 2012, el 2013, y en todas las presentaciones de esos textos, hay un ataque al positivismo sin decir realmente lo que es el positivismo. Claro. Y también... Y peor aún... Ajá, dime, dime. Sin entender que es una corriente que tuvieron que vivir o que vivieron ellos en su momento, una corriente de pensamiento, una corriente de pensamiento que les tocó vivir a esas personas y que de alguna manera los influenció para la vida. Pero, como todas las corrientes de pensamiento tienen personas adictas y detractores, ¿no? Pero no se puede sumar... Aló, ¿me escucha, doctor? Sí, 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 te escucho, yo te escucho. Te escucho, te estoy escuchando. No se puede uno plegar automáticamente a criticar abiertamente una de esas tendencias desde la óptica del presente, porque estaríamos haciendo un daño a lo que es la verdadera historia. Sí, es lo que se llama el sesgo histórico. Exactamente. La denominación de analizar el pasado. Con los valores del presente, la denominación sesgo histórico. Bueno, algunos hablan de modernismo, de arcaísmo, de presentismo en la historia. Y eso está muy presente. Pero aquí estamos hablando... Anacronismo también, ¿no? Anacronismo, anacronismo, han acuñado también ese término. Pero el término apropiado debería ser sesgo histórico. Ese es el término apropiado. Por supuesto. Bueno, ahora, el ejercicio que hacemos hoy de traer a Lisando Alvarado al presente, ¿cómo lo manejamos para no quedar en ese sesgo histórico? No, no, ubicándolo en su contexto. Yo te decía, porque tú ayer me enviaste una... como un guión, algo parecido a eso. Sí, unas preguntas en la literatura. Exacto, y eso era a lo que quería... lo que estaba intentando hacer alusión cuando te hablé, de que cuando yo estudiaba, y mis profesores, si acaso alguno nos entregó o nos propuso leer a Laureano Vallenilla-Lanz, y era del que más hablaban. Bueno, yo me acerqué a Lisandro Alvarado, porque una vez hice una suplencia de historia de Venezuela en la Católica, fue que hice... Y entonces había una parte... en el programa había algo dedicado a la Guerra Federal o a la Revolución Federal. Y yo recuerdo que cuando yo estudié en el Pedagógico de Caracas, el libro que más recuerdo, que leímos, o leímos algunos capítulos, fue uno de Jacinto Pérez Alcai. Claro, yo lo leí posteriormente, yo dije, mira, pero esto es una cosa extremadamente sesgada de ese libro, porque en Venezuela hay un problema, que aquí se ha trabajado muy poco la Guerra Federal. Y quienes la han hecho, y han hecho alusión a ella, ha sido con fines de legitimidad, o de legitimizar procesos políticos contemporáneos. Y yo me acerqué a Lisandro Alvarado, porque... conversando con algunas personas, y bueno, y por algunas referencias, y algo que le leí a Reinaldo Rojas, por cierto. Yo me lo consulté un día en un viaje, en una cuestión, y entonces le pregunté, y él tiene un trabajo donde él decía que las fuentes que utilizó Lisandro Alvarado para la Revolución Federal, cuando escribió su texto sobre la Revolución Federal, no eran las usuales para aquel momento. Recordemos que Lisandro Alvarado era un hombre como errante, tenía así como un espíritu de lobo estepario, era un hombre que, aunque uno no lo crea, tenía una gran disciplina para estudiar, pero en su propia vida parece que era... no habría aprendido cierto orden, ¿no? Pero... Exactamente. Con todo y eso, él consultó libros editados, documentos públicos, documentos privados, pero también él se dio a la tarea en esos pases, bueno, en esas incursiones, porque él hizo una gran variedad de cosas, y en esas incursiones tuvo la oportunidad de entrevistar a personas que habían vivido ese periodo del 58 al 63, y las cosas que apunta en ese texto de la Revolución Federal tienen que ver también con muchas de esas versiones de la gente común y corriente. Entonces... Tengo entendido que es el primer gran historiador que utiliza de esa forma sistemática las fuentes testimoniales para poder... Ah, claro. Y así es. Pero era por su forma de ser, porque eso no era... un hombre que había... se había instruido, se había educado con hombres como Rafael Villavicencio, y en el caso de Adolfo Ernst, el alemán que había llegado al fundador de una campaña de ciencias naturales en la Universidad de Caracas. Y él se había educado con ellos, porque él era médico, o sea, él estudió medicina. Había una gran curiosidad por el país que estaba viviendo, y fue... Si bien es cierto que uno puede hablar de un positivista, pero no fue un positivista al estilo de Laureano Vallenilla-Lan, no lo fue de su amigo. Infortuno. Es hijo de ti. Porque él le preocupaba algo que no era novedoso, no era novedoso en esa época, lo que en un momento se llegó a denominar a finales del siglo XIX, que fue la psicología social. Exacto. ¿Y cuál era el problema? Ah, bueno, el problema tenía que ver con la inveterada o la arraigada tendencia hacia la maldad pública. Hay unas... Yo no recuerdo en qué momento fue, pero yo sé que hay una edición que se hizo en la UCLA, de unas cartas que su hijo... El epistolario de Lisandro Alvarado. Yo en cierto momento hice algunas anotaciones a partir de eso y recuerdo algunas cosas en las que él, por cierto, Gilford Tull, le decía que dejara esa vida errante, él andaba en Guanare, Ospino, en otras partes de los llanos, y que se viniera a Caracas. El que parece que lo convenció fue Santiago Key Ayala, que era un ingeniero y que estudió ciencias políticas y que lo ayudó también a que consiguiera un trabajo diplomático, porque él estuvo, pero él se regresó. O sea, él se regresó, él no quiso seguir en aquella vida, sino que se vino otra vez para Venezuela. Pero en una de esas cartas, Gilford Tull le decía a él que... que él era la persona adecuada para estudiar ese problema de la violencia en Venezuela. E inclusive... El escrito sobre la neurosis de los hombres celestes. Exactamente. Y en ese le decía, mira, que estudiar especialmente lo que se tenía como un corte fundamental en el siglo XIX, que fue la toma del Congreso del 24 de enero de 1848, alrededor de la figura de José Tadeo Monagas. Exacto. Que le decía, bueno, palabras más, palabras menos, le hablaba de esa tendencia hacia la maldad pública y que el medio ambiente la estimulaba. Y en el caso de Lisandro Alvarado, yo no sé si se ha paseado por las obras completas que editó, o a ese texto, hay una edición de la Revolución Federal que el prólogo se lo hizo Mariano Picón Salas. Y lo interesante es porque Mariano Picón Salas lo conoció. Mariano Picón Salas, él evidencia, pone, expone ante los lectores que él lo había visitado y había estado cerca de él ya anciano. Pero él decía, bueno, que no, de las cosas que decía era que no tenía un orden realmente mental al estilo que era Gil Fortu, por ejemplo. Claro. Así como empezaba a hablar, cuestiones de ciencia caía en el esoterismo, en el misticismo. En la filosofía, en diferentes cosas. Quizás fue por su... Un hombre que pasó por la academia, pero era autodidacta. Así es. Y que... Fíjate tú que él tiene algo interesante, que por eso es que uno no puede negar, claro, uno puede, a la luz del tiempo actual, anteponer algunas cosas, bueno, que se equivocaba o se equivocó, pero algo que es fundamental en la historia, la historia moderna, y la historia moderna le debe mucho a la filología, le debe mucho a la etnografía, le debe mucho a la geomorfología, y eso se tiende a olvidar. Y Lisandro Carado tenía claridad en ese sentido. ¿Y por qué buscaba? Por ejemplo, bueno, él hizo hasta un diccionario de venezolanismo, él dejó muchas cosas escritas y no editadas, sino se las editaron después. Creo que fue en la década de los 90 que editaron sus obras completas. La Casa de Bello, creo que fue la... Sí, La Casa de Bello. Ahora, ese empeño por esa apertura de criterios y de estudiar cosas tan disímiles, ¿usted cree, porque a mí se me ha presentado esa duda, que ese empeño que él tiene de la traducción de Rerum Natura, de título Crecio, en donde, guardando las distancias, porque son varios siglos, es una visión así transdisciplinaria, entre comillas, una visión amplia del mundo, la naturaleza de todas las cosas. Quizás Lisandro Avarado se vio enamorado por esa tendencia. Sí, es posible. Lo que pasa, bueno, María López González dice algo sobre eso. Él decía que Alvarado mostraba incomodidad en los compartimientos estancos de la ciencia. Y él quiso saltarse eso. De hecho, se lo saltó. Era un hombre que se iba con un chinchorro a los llanos y donde lo agarraba la noche, dormía. Según que recogieron testimonios expresados por él, que él lo hacía, se iba vestido de paisano, pues. Vestido para que no le tuvieran nada. Se confundía con la gente. Exacto. Eso era lo que él hacía. Él se inmiscuía con la gente para que no tuvieran desconfianza y le dijera las cosas que él quería saber. Y sí. Mucho de la Revolución Federal la hizo así. Él hizo... Aunque dice... Ese texto yo no lo he leído completo, pero es muy inconexo. Es más, chicos. Es difícil para leerlo. Porque es que expresa su forma de pensar, su mentalidad, que era un hombre que no respetaba normas. La norma científica de las ciencias sociales él no la respetaba. Fíjate tú. Ahora... Cuando él hablaba de la etnología, de la etnografía, él no... Él desdeñaba de la sociología. Ahí alguno dice, bueno, sociólogo no. Él desdeñaba. Él decía que eran más útiles la antropología y la etnografía. No. La sociología no. Y bueno... Esa cualidad de outsider, de saltarse las normas, es bien interesante, ¿no? Porque le da una magnitud al individuo que es muy envidiable hoy en día, ¿no? Para muchos. Era un tipo independiente. Tipo libre de hacer... Se sentía libre. Y fíjate tú, en esa época, cuando él, bueno, de mayor riqueza, la de la época... O sea, la mayor riqueza en cuanto a su formación, a lo que ya podía expresar, que fue en esos gobiernos, porque murió en 1929, pero sobre todo, bueno, esa Venezuela, bueno, golpeada, devastada, con Joaquín Crespo, y después, bueno, tiempo después, en el caso de Cipriano Castro, que él vivió esos momentos, ¿no? Claro. Y... Y los vivió de cerca, porque fue médico militar, ¿no? Y pudo ver los destrozos físicos y psicológicos que estaba produciendo la guerra. Claro. Fíjate, es que... Yo creo que él dio en el clavo, en algo, porque a los positivistas se les ha acusado de muchas cosas, sin leerlos. Es más, de gente, de historiadores, de reconocimiento. Manuel Caballero, por ejemplo, decía que los positivistas nada más servían era para el debate, que lo que servían era para las discusiones, pero que eran muy buenos polemistas. Yo digo que eso es algo injusto. Claro, él lo decía sobre todo refiriéndose a Pedro Manuel Arcaya y a Laureano Allende Lanza. Porque hay otros, ¿sabes? Porque usted lee, por ejemplo, a Hill for Tool, todavía su historia constitucional de Venezuela. Usted la lee y usted dice, bueno, pero este es un libro bien armado, de un tipo serio, que tiene, tenía conocimiento del modo como se hacía la historia. O sea, él conocía los métodos, bueno, eran hombres que viajaban, tipos que se preocupaban, en fin. Así se fueron formando. Manejaban, manejaban idiomas y entonces leían las fuentes en los propios idiomas, que es algo interesante también, porque no eran traducciones ni interpretaciones. Claro, es el caso de Lisandro Alvarado. Cuando leyó, creo que fue en 1890 que él hizo esa traducción, que Guillermo Morón dice que ahí llegó la conversión, pero la palabra conversión la utilizó Hill for Tool en una carta que le envió a Lisandro Alvarado, diciéndole, felicitándolo por su conversión. Y la conversión que, porque Lisandro Alvarado llegó en algún momento a reconocer, a reconocer públicamente que él aceptaba la concepción evolucionista de la vida y no la concepción creacionista o aquella que tenía que ver con la gran cadena del ser, en fin. Pero no dejaron de utilizar, porque él no dejó de utilizar, eso se iría difuminando en el siglo XX, aquello que ya ellos llamaban el, era un, como periodo histórico, antediluviano, o sea, lo que sucedió antes del diluvio y lo que sucedió después del diluvio, porque eso parece que revoloteaba en la mentalidad de muchos y que tenía que ver, por supuesto, con los hijos de Noé. E incluso Alvarado, en alguno de sus, de sus trabajos, él utilizaba más la palabra Jafet, que era uno de los hijos de Noé, que es, el mapa que es famoso, que hizo Isidoro de Sevilla en el siglo XXVII, que asoció, se llamaba La Tengo, se llama La Tengo, así lo denominan, La Tengo, en donde cada uno de los espacios territoriales que existían, Asia era CEM, África era CEM y Europa era Jafet. Alvarado, cuando escribía, inclusive, en pleno siglo XX, escribía y él en vez de decir Europa decía Jafet. Entonces decía, oye, pero ese tipo de cosas que son de pequeños detalles que de repente uno los lee, pero si uno no está informado no puede darse cuenta de eso, pero son las paradojas. Pero eso que yo te traigo a colación lo de Mariano, Piconzala porque Mariano Piconzala es un poco exagerado en las calificaciones que utiliza hacia Alisandro Alvarado, pero en fin, tienen que ver muchas con esas confusiones de las que hablaba Mariano Piconzala, pero hay que ubicarse en su época, además eran hombres muy apegados a la teología, se formaron dentro de la teología. Eso pasó con Aristides Rojas, que bueno, que fue la primera generación de positivistas que dicen, o que fueron de los discípulos de los positivistas, y que tenían esa, vivían en esa dualidad. Claro, y bueno, Aristides Rojas médico también, compartía con Lisandro Alvarado ambigüedad entre ambigüedad, no, ese vaivén entre humanidades y ciencia. Claro, es la disyuntiva, no, pero es que eso, fíjate tú, las ciencias sociales surgieron en el siglo XIX, las ciencias sociales surgieron en los países liberales, fueron gobernantes liberales los que estimularon establecer esas fronteras científicas de las ciencias sociales. A los historiadores les costó mucho, porque eso no se hizo en todos los países del mundo, eso a través de la mundialización cultural fue que se generalizó, pero las ciencias sociales, por ejemplo, eso fue en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en una parte de Alemania y en Italia, en el norte de Italia, ahí fue que se conformaron y se constituyeron las ciencias sociales modernas y todavía en el siglo XIX y parte del siglo XX y eso lo estudió Pedro Enrique Bureña en las corrientes literarias de América Latina, que él llamaba, a él le llamó poderosamente la atención porque él hacía la comparación con los escritores en América y los escritores de Europa y él decía pero los americanos son políticos la mayoría y daba los ejemplos Sarmiento, Mitre, Rómulo Gallegos, en fin. Se me fue el audio, doctor. Ok. Vamos a esperar que el doctor me escucha, ¿no? Ya estaba yo aquí otra vez. ¿Me escucha? Sí, cómo no, claro. se perdió otra vez la conexión o el audio. No lo escuchamos, doctor. ¿Ahora me estás escuchando? Ahora sí, ahora sí. Bueno, pero entonces fíjate tú, en los países como Venezuela la definición de cada una de las disciplinas científicas se dio después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese caso, porque la mayoría son así. O sea, fíjate tú, un hombre como Enrique Bernardo Núñez, por ejemplo, del siglo XX, que fue cronista, y un hombre que, bueno, hizo novelas de buen calado, de buena aceptación, y también hizo historia. Y estos hombres de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, quizás, por ejemplo, si tú ves a un hombre como Laureano Vallenilla, no era un hombre, bueno, no era poeta, no era novela, eso es lo que creía, eran las ciencias positivas, es decir, que creían en lo que estaban viendo y eso era lo que había que estudiar. Todo lo que tenía que vivir con la imaginación iba por otra vía. Pero fíjate tú, para no perdernos lo que te decía del positivismo de Lisandro Alvarado, porque Lisandro Alvarado tenía otro tipo de sensibilidad, otro tipo de sensibilidad relacionada con un concepto que fue muy importante durante el siglo XIX y una porción del siglo XX, que era la idea de carácter nacional. Y esa idea de carácter nacional es hija de una ideación, de una creación del siglo XVIII que fue la del alma nacional. Todavía en el siglo XIX, inclusive todavía muchos que utilizan la palabra identidad nacional piensan que es una impronta que tiene uno, que eso se puede perder, en fin, puede ser otra discusión. Pero en esa época, en esa época se pensaba que las personas venían ya con un sello de origen. ¿Qué era lo que hacían? Ah, bueno, uno de los problemas era la composición genética. Y eso fueron las explicaciones y Lisandro Alvarado se fue por ahí, eran médicos. Pero esas eran las corrientes, ellos fueron hijos de las corrientes ideológicas que existían en el mundo y que tenían que ver especialmente con la búsqueda por explicar situaciones de violencia, por ejemplo, de algún modo las tenían que explicar. Ahora, intuyo que usted también se está refiriendo a esos trabajos de Lisandro Alvarado por entender el habla del venezolano también, ¿no? O entender los juegos etnográficos, la etnología del venezolano tratando entonces de poder dar unas descripciones más o menos cercanas a lo que era un venezolano. Claro, porque ¿cuál es la cuestión de estudiar la lengua? La lengua es algo fundamental y que tenía que ver con la especificidad y la particularidad regional. Pero él se dio cuenta que era tal la diversidad que buscó sistematizarla. Quizás no lo logró alcanzar y además se le reconoció esa intención, ese deseo por hacer la cosa y él criticaba a los misioneros, sobre todo a los franciscanos, a los capuchinos, no así a los jesuitas. Él le reconocía a los jesuitas cuando hablaba de las cuestiones que tenían que ver con filología, él le reconocía que hasta textos sagrados habían realizado adecuados a la lengua o a las variaciones de los grupos aborígenes. que por cierto son los jesuitas, las jesuitas hicieron eso en otras partes del mundo. Pero entonces, primero, porque, entonces, ¿cuál era en ese momento el interés fundamental? Bueno, era buscar esos rasgos que definían ese carácter nacional. Estaban marcados por qué, pero al lado de eso estaba otro problema que lo habían vivido porque Lisandro Alvarado nació en plena guerra federal, pero era pensar un país en el que la violencia política era una característica fundamental. y pensándolo en ese orden, pensándolo en ese orden, había que buscar las causas. Recordemos que cuando nace la historia, porque la historia nace marcada por la búsqueda de causas eficientes, así de simple, y una de las causas eficientes que pensó, no fue el único positivo que pensó así, pero Alvarado fue uno de los que dijo, no, el problema tiene que ver con lo que se denominó en esa época con la psicología social, él decía, y eso a la luz del tiempo actual, eso es una lectura cultural, pero en ese momento la idea de cultura era muy restringida, y entonces, bueno, ¿cuál fue la explicación? Ah, bueno, la composición étnica, y además el problema de Venezuela fue haber sido colonizados, haber sido 300 años sometidos por un imperio muy atrasado, porque eso era lo que ellos decían, incluso, él decía, comparando a Venezuela, a la época colonial venezolana con la brasileña, decía, no, la venezolana, bueno, la hispanoamericana es de inferior categoría con respecto a lo que hicieron los portugueses en Brasil, bueno, ni se diga lo que habían hecho los ingleses o los franceses, en el sentido de ofrecer elementos de composición cultural que hubiesen ayudado en algún sentido al crecimiento intelectual de las personas, porque al final de cuentas, al final de cuentas, tanto en Brasil como en el norte de América, se vieron los traslados sociales, ¿no? o sea, la sociedad era una copia de sus metrópoles, y en el caso de Brasil, un traslado total de la corte a Brasil, en cambio nosotros estábamos mucho más alejados de la metrópoles en cuanto a la dinámica social y la dinámica científica, o intelectual que se manejaba en esa época. pero fíjate tú que ese elemento que estudió Alvarado de las neuropatías, hay una carta que le escribió Gil Fortula a él diciéndole como dice mira, pero no se lo vaya a contar a nadie, como le escribió, no le vas a contar a nadie, algo así, pues no le cuentes a nadie lo que te voy a decir, pero nuestro primer loco fue Simón Bolívar, claro, decir eso y escribirlo, recordemos lo que le pasó a Diego Carbonell en la década de los 40, cuando escribió un libro o después todavía hace como 30 años que escribió Herrera Luque un texto en el que decía que Bolívar tenía delirios, era un hombre que era delirante, ¿no? Y Alvarado de los que pensaba, sí, pensaba porque los ponía, las neuropatías de Bolívar y las confesiones que había hecho Paez de sus ataques epilépticos y por ahí se iban y por ahí se iban y esa fue el yo creo que el norte de explicación porque eso está en el texto de la Revolución Federal considerar y adjudicar algunas de las razones de ese movimiento y las masacres que hubo allí como las hubo en el 14 el 15 y el 16 en Venezuela a esa disposición natural que tenía el venezolano de hacer daño de hacerle daño y que el medio ambiente le estimulaba o se prestaba para que lo llevara a cabo claro, entonces ahí vienen las figuras y uno dice bueno, a la luz del tiempo actual que aquí se carece de análisis cercanos a la realidad que nosotros estamos viviendo porque nosotros estamos viviendo una violencia soterrada inclusive un país y además porque ellos también les preocupaba era no tanto la negligencia sino el descuido la falta de compromiso de los venezolanos que uno lo ve en el tiempo actual que a nadie parece que le escandalizara que aquí hayan ido más de 7 millones de personas y entre ellos cerca de 2 millones de profesionales tú dices bueno, pero a nadie le duele eso chicos eso no es un país con poca población porque Venezuela necesitaba 30 millones que tenía necesitaba al menos llegar a 45 millones para ser un país bueno, tener otra dinámica y lo decían los especialistas eso no lo digo yo pero ahora más bien lo que hizo fue disminuir su población dejar los campos yermos y tú dices bueno y no hay chicos tú no escuches a una persona que hable o alguien que diga algún ilustrado alguna persona académica que ponga eso o exponga y busquen convencer a la gente que eso es una tragedia hermano eso no es no es aquella violencia de la guerra que tú estás viendo sangre constantemente la estás viendo allí explosiones o aviones bombardeándote o cañones disparando es otro tipo de conflicto que también afecta grandemente a la sociedad entonces necesitamos necesitamos un Lizando Alvarado que abiertamente exponga las cosas y analice las cosas hoy en día por supuesto o sea cambiando los contextos por supuesto claro con elementos teóricos de esta época usted va a hacer un análisis político pero no olvide que hay una una esfera cultural que hay unos elementos culturales que ayudan a explicar muchas de las situaciones que nosotros estamos viviendo y fenómenos políticos como el caudillismo que no termina de 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 porque eso tiene que ver con el venezolano el neocolonialismo todos esos elementos a la luz de de las nuevas investigaciones las nuevas teorías claro fíjate tú Lizandro Alvarado en 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 algunos de sus escritos hablaba de eso o sea de la mitificación el endiosamiento de dirigentes así como él se sorprendía por ejemplo que cuando hablaban de Ezequiel Zamora hablaban como si estaban hablando de un dios o que hablaban con tanta nostalgia de Bolívar que había muerto esos son elementos de de corte cultural aspectos de de tipo cultural que hay que tomarlos en cuenta porque esa sabe hay uno una la la historia muestra cambio la historia muestra transformaciones pero en la historia hay cosas que permanecen de modo latente pero permanecen son las de las que hablaron los los estructuralistas le habían trao por ejemplo y ese tipo de cosas es que a las que debemos ponerle atención si nosotros que debemos explicar muchas de las cosas que nos suceden y desnudarlas no temer decirlas porque también hay como un temor a hablar con franqueza porque dices ay voy a ofender a alguien y tal pero eso no es necesitamos pues desgarrarnos las vestiduras y algo de eso hizo hicieron aquellos hombres y entre ellos Lisandro Alvarado y cuál es la cuál es la para para su en su criterio en su opinión cuál es la verdadera importancia de que hablemos hoy en día de Lisandro Alvarado no bueno primero por haber sido un tipo llano un hombre de pueblo si bien es cierto si un hombre formado en el mundo académico pero que se dio cuenta que entre la gente común existía había una mina de información y que era allí donde podía por ejemplo enfrentar o conocer vis a vis cara a cara todos toda esa tendencia a endiosar toda esa tendencia que ha sido muy fuerte de colocar en un pedestal divino perdón algunos dirigentes políticos que él se había dado cuenta de eso y que lo estaba evidenciando allí y una un paso para buscar erradicar esas cosas o para que la gente viva más el mundo real porque ellos creían en lo positivo es decir en lo real en lo existente en ese tipo de cosas aunque él bueno él fue mazón era espiritista en la teosomía también sí sí el tipo ligaba una gran cantidad de cosas allí pero bueno tenía esa sensibilidad y pensaba y consideraba que allí estaban los elementos para poder enfrentar a ese gran problema que el gran problema que él veía era ese de la violencia de hacerse daño los unos a los otros y que era y que era como algo natural entonces una forma de de poder enfrentar era conociéndola y buscando el porqué de esas cosas además eso era el positivismo el que practicaba el positivismo tenía que ver las cosas en su lugar donde se estaban manifestando por eso que ellos lo llaman positivistas porque lo positivo es lo existente pero estaba el otro elemento el otro elemento etnográfico que hay que estudiar a la población y ver lo distinto que era porque un andino o sea un andino no era igual que un llanero y ese era el tránsito de los llanos los andes y por ahí hizo bueno lo que su el tiempo sus ganas le pudieron se lo permitieron porque además era un hombre que vivía al día o sea era un tipo que no tenía dinero así tuvo una publicidad tenía que estar combinando esas actuaciones con el trabajo en diferentes cosas ya sea en el trabajo jurídico que incursionó en eso en el trabajo médico en el trabajo educativo para poder mantenerse bueno uno está más o menos así orejita exactamente uno como que va y viene está bien no sé pero en términos generales sería eso para saber y son como dices tú héroes civiles claro comprometida con su país hay un fenómeno en la figura de Lisando Varado que yo me llama mucho la atención y lo consulto siempre con quien hablo de Lisando Varado que es el hecho de que a pesar de que fue un prominente investigador un prominente intelectual con esas visiones que hemos estado hablando todos estos minutos no dejó escuela no dejó discípulos visibles no hay quienes lo seguimos hay quienes investigamos elogiamos sus capacidades intelectuales sus capacidades en todas las áreas donde se manejó pero discípulos directos una escuela de pensamiento no lo dejó a qué se deberá eso cuál es su opinión doctor bueno primero porque era un tipo errante no se quedaba quieto en algún sitio parece que no tenía tenía disciplina para estudiar pero parece que no era muy disciplinado de estar era un hombre muy inquieto eso es lo que yo en algún momento de Mariano Pica Gonzala como te dije al principio que Mariano Pica Gonzala lo conoció y decía bueno era un hombre muy desordenado en su pensamiento y además en su vida cotidiana pues el hombre no 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 se estabilizaba en un sitio no se quedaba en un sitio establecido quizás fue por eso pero es que casi ninguno de ellos aquí más bien eso de de tener discípulos fue después cuando ya las universidades se crearon en fin pero de tener porque por ejemplo Aristide Rojas que lo criticaba Lisandro le hacía críticas a Aristide Rojas pero Aristide Rojas fue una figura emblemática entre los positivistas venezolanos si uno habla aquí del primer historiador venezolano que no era historiador de oficio pero habían aprendido eso de forma autodidacta fue Aristide Rojas el método histórico cómo se debería trabajar la historia por aquello que escribió de la leyenda la leyenda venezolana tenía que combatir esa la historia de las creencias por supuesto la historia mítica leyendas y mitos la historia basada en leyendas y mitos exacto y Lisandro Alvarado bueno ya tenían ese conocimiento y ya tenían otras herramientas teóricas habían sido alumnos de discípulos de Rafael Villavicencio por ejemplo de Ernst sí de Adolfo Ernst y ahí algo les quedaba y además habían logrado salir de Venezuela y tener contactos con otros intelectuales con gente que se dedicaban a cosas más o menos cercanas a lo que ellos hacían y que les era útil en la medida en que podían aproximarse a lo que ellos pensaban era la esencia del pueblo venezolano por eso son ideas son ideas son ideas por supuesto que hay hay una los pueblos tienen una una sustancia una esencia y eso ahí te vas a perder toda tu vida buscando eso porque eso no es verdad pero son creencias y ellos pensaban en eso y entonces creencias y además de las creencias lo que tenía que ver lo que relacionaron con los problemas que tenía Venezuela y su origen y en el que está bien está bien claro y matizado allí que eran las neuropatías de las que él hablaba claro no solo porque era médico sino que eso te repito en ese periodo que él es que él bueno de sus lecturas de su formación estaba muy en boga eso de la psicología social eso después derivaría en eso que llaman ahora los estudios de las mentalidades las representaciones esas cosas ¿no? Exactamente pero ellos las ajá dime si alguien un homólogo suyo un amigo un par extranjero se topara con el nombre de Lisandro Alvarado y recurriera a usted para preguntarle ¿quién es Lisandro Alvarado? ¿cómo lo describiría usted? ¿cómo respondería esa pregunta? No, bueno le diría mira un hombre que nació en el tocuyo se educó en Trujillo pero que además fue un hombre que demostró una gran preocupación por el conocimiento universal eso es una herencia por supuesto del enciclopedismo claro y que lo hizo precisamente en función de entender lo que pensaba él era el problema fundamental de los venezolanos por un lado el problema de la violencia pero por otro lado la diversidad que existía dentro de de los proyectos de los anhelos que había de unificar un país pero que él demostró o sea nada más con ver la diversidad o la si las variaciones lingüísticas porque ese es el término adecuado impedía muchas de esas cosas quizás él no llegó a esas conclusiones pero es lo que uno intuye a donde pudo haber llegado de seguir por esa por esa vertiente claro porque esa inclinación por hacer glosarios verdad del español y también de elementos indígenas pero también unos trabajos que él hizo acerca de la unificación de los sistemas de pesos y medidas que eran tan variables en Venezuela en esa época no creo que resplendan esa idea que usted está planteando sí claro es que era la búsqueda de crear normas porque es eso aunque él no era muy respetuoso de las normas era la búsqueda de las normas y fíjate tú que eso viene desde eso fue todo el siglo XIX había guerras y tal pero estaban pensadores en la búsqueda hombres de pensamiento en la búsqueda de encontrar una norma encontrar no es normalidad sino encontrar sistematizar muchas de las cosas que tenían que ver con el saber claro salir de las supersticiones aunque ellos no salían de las supersticiones sí sí pero yo creo que que todo es un tipo de paradojas ah dime que definitivamente eso le iba a decir que son personajes paradójicos pero que cuando uno empieza a estudiarlos a leerlos y a releerlos empieza a conseguirle cualquier cantidad de aristas y aristas útiles para para hoy en día guiarnos en lo que estamos haciendo así es hay que buscar pues me parece que nos falta gente que haga eso claro prejuicio esos son positivistas son los normales esos tipos dijeron cosas interesantes a la luz del tiempo actual hay que estudiarlas con las herramientas y el utillaje teórico con el que contamos actualmente claro así es bueno doctor de verdad estos minutos de conversación ha sido un placer yo creo que mejor invitado para celebrar el 165 aniversario de Lisandro Alvarado no pudimos haber conseguido de verdad le agradecemos muchísimo desde el rectorado de la UCLA la dirección general de cátedras libres y de la cátedra libre de Lisandro Alvarado su participación esta noche en todos estos conceptos y bueno este es su casa considera este considérese un miembro más de la cátedra como como estudioso de Lisandro Alvarado y posiblemente tengamos algún otro encuentro en el futuro y deseamos contar con usted bueno muchas gracias estamos a la orden en lo que se puede hacer porque algunas cosas se saben y otras no se saben tanto así pero bueno un placer y espero que eso bueno les ayude si como no hay muchos elementos que nos permiten volviendo a su categoría particular muchos elementos que nos permiten recomponer los pedazos de la nación que nos queda si gracias muchísimas gracias doctor va a ser muy buenas noches estimados amigos gracias por su amable asistencia y audiencia a esta a este encuentro y bueno nos vemos en un par de días en donde vamos a tener en el día del aniversario de la universidad centro-occidental Lizando Alvarado 22 de septiembre un encuentro para que sigamos hablando acerca de nuestro ilustre epónimo don Lizando Alvarado el más universal de los lareses hasta luego feliz noche y y y y y